¿Por qué lo que yo pienso es supuestamente, según la Concejal Molinari, una especulación en relación a un supuesto lugar que quiero ocupar el año que viene? ¿Por qué? Creo que he demostrado en dos años y medio de trabajo que tengo la capacidad y la responsabilidad de sentarme a discutir cada uno de los proyectos que han pasado por el Consejo Deliberante venga de la fuerza política que venga. Los secretarios que acaban de hablar pueden dar cuenta de eso porque cada vez que un secretario o un funcionario del Poder Ejecutivo me ha llamado para sentarme a discutir, me he sentado a discutir con argumentos. Con argumentos. Hoy no estoy de acuerdo con lo que el Poder Ejecutivo Municipal presente. Y bueno, entonces el secretario Perafán habló de respetar al otro, de debate. Pero esta situación en esta edad, cuando estamos de acuerdo con el Poder Ejecutivo Municipal, si no estamos de acuerdo, eso no pasa. Porque quiero recordar a los compañeros y compañeras del Soyer presente, cuando llevamos adelante el proyecto de PAN Italia, estuvimos ocho meses trabajando en el proyecto, generando instancias de discusión y de debate permanente, con argumentos, respuestas y con participación de cada uno de los actores por un lado. Y el Poder Ejecutivo, ¿qué hizo? El señor Ejecutivo, ¿qué hizo? No pude decir eso, porque era una postura que no le gustaba. Entonces, ¿queremos debate o no queremos debate? El debate lo dijo, la discusión y la dijo. Lo que el secretario de Hacienda dijo hoy, ya lo habíamos escuchado. Lo escuchamos en el marco de la Comisión, nos sentamos a escuchar los argumentos que tenían, pero no estuvimos de acuerdo. Esos argumentos no alcanzan. Los argumentos que estamos obteniendo, los que rechazamos en plan castelo, tienen que ver con el endeudamiento en dólares y con la tasa altísima de interés que estamos asumiendo. El propio gobernador, Peretide, rechaza la segunda parte del plan castelo. Tan equivocado que estamos nosotros, que hay 19 municipios que están rechazando el proyecto que el propio gobernador, que el año pasado lo presentó con monos y malillos, hoy rechazan a la segunda parte. Entonces, me parece que los argumentos están. Entonces, empecemos a respetar, porque es parte de la democracia y de la política y es parte de lo que le tenemos que enseñar a los chicos y chicas que hoy no están escuchando acá, que tenemos que respetarnos y tenemos que discutir con argumentos, no con chicanas caracas. Y claro que no, con actitudes patoteras. Queda el endeudamiento. Y aprovecho que está el secretario de la UOC para volver a manifestar, como ya lo he dicho públicamente, la situación que tuvimos que vivir ayer un grupo de mujeres cuando salimos de la reunión en la que estábamos pensando en el Mundo Nacional, donde nos gritaron, concejales, nos vamos a prender fuego. Estas prácticas tienen que dejar de pasar, porque no son saludables. Y yo no voy, por más que estén actualizadas, no voy a dejar de anunciar. Porque es parte de la responsabilidad que siento que tengo como representante hoy de los ciudadanos y ciudadanas de Vierta. A las mujeres en este país nos prenden fuego, literalmente. No es una cosa que no pasa, nos prenden fuego. Hay mujeres que mueren en manos de machos violentos prendidas fuego. La gente nos prende fuego. La gente nos prende fuego. Gracias por ver el video.